Yo, 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 baby it's music, yeah Queremos buros y vacates De preferencia que sean mal buros blancos Yo ya me quiero ir adelante Me voy un rato y nadie me está cuidando Llega Hugo y pasan las tragedias Me prendo un bolo y nos vamos a la verga Me voy al after, me prendo una cubita En eso veo y llegan las morritas Luego un Dijon Mucha teta pero no hay persona Te veo muy sobrio, échate un perrazo No seas culo, mándate al espacio Hay que seguirla, esto va pa' largo El Stover está amargo Las perras ya están abordando Descansa el paso, hermoso va entornado Yo ya me estoy acostumbrando Que esto de la peda no sale barato El bombero ya está acabado Diez entradas están de otro grado Max, no te pases de verga Hueles una cuba y ya estás en la mierda No mames pecón Viene al vino y bien pinche mandilón Cuadran, tú si estás bien currón Que la espinoza bien pinche calacón Ey, ya me voy a dormir La doña Coral ya viene por mi, verga Vuela puro boro Y al pinche vacacho me lo chingue solo